Estamos de regreso con un nuevo video, yo soy Fifi Por si eres nuevo o nueva por aquí te invito a que te suscribas Aquí abajito no olvides activar la campana de notificación Para cuando llegue contenido nuevo al canal seas el primero en disfrutarlo Voy a estar haciendo como un pequeño haul de compras de belleza Específicamente skin care, o sea cuidado de la piel No tengo nada de maquillaje Todo lo que les voy a estar mostrando es productos de cuidado de la piel Específicamente el rostro Y es que estuve hace algún tiempito paseando por ahí en el área de Myeongdong en Corea del Sur Y en esa área específicamente de Seúl es donde se consiguen muchísimas tiendas de belleza de productos coreanos Y me estuve aventurando a adquirir unos productos Estos productos que les voy a estar enseñando ya llevo meses utilizándolos Así que les puedo dar un preview o un preview más o menos de cómo han funcionado en mi rostro Cómo me han ayudado y si verdaderamente vale la pena invertir lo que cuestan Vamos a estar hablando un poquito sobre los productos de Missha y los productos de Innisfree Así que vamos a comenzar Comenzando por la tienda de Innisfree Estuve adquiriendo creo que son 4 productos los cuales me han resultado maravillosos Y algunos de ellos se los he enseñado en el canal De verdad voy a comenzar por aquí por este spray de té verde Esto es un Green Tea Mist Me gusta mucho este producto Es como un rocío que cae sobre el rostro Nada que ver de muy fuerte Es que es como una llovizna Es una sensación refrescante Te ayuda a hidratar la piel Te ayuda a la hinchazón del rostro Te ayuda a darle esa luminosidad a la piel Pero que no se vea grasosa Sino que se vea luminosa Llena de vida Jugosita Y lo puedo utilizar para el diario Obviamente todas las veces en el día que quiero utilizarlo Puedo ser sin maquillaje O también sellando el maquillaje Y aún teniendo maquillaje puesto Puedo utilizarlo Y me refresca el maquillaje y el rostro Y mira queda espectacular Y de los últimos 3 productos Tengo mi cremita de ojos de té verde Que la he mencionado al cansancio en este canal Porque es que estoy enamorada de ella Me ha ayudado mucho con la hidratación de las ojeras La resequedad Especialmente en esta área Que se me reseca mucho esa área Con la hinchazón Porque cuando nos levantamos A veces nos levantamos con los ojitos hinchados Y esta crema de té verde Ayuda mucho a bajar la hinchazón de esa área La puedo utilizar tanto en la mañana como en la noche Y de verdad está buenísima Y los dos últimos productos Es esta Green Tea Sleeping Mask Y todos estos productos que estuve adquiriendo en Innisfree Son a base de té verde Me gusta mucho porque le da esa frescura a mi piel A la hora de dormir No se queda nada grasosa Pues cuando nos vayamos a dormir No queremos tener productos en la piel Que vayan a manchar las sábanas, la almohada y demás Así que me gusta porque se absorbe en la piel Y cuando me levanto por la mañana Aún tengo la piel fresca, suave, hidratada Y de verdad esta mascarilla de dormir está excelente Este producto es otra mascarilla de dormir Pero no es de Innisfree Es de National Republic Que es otra tienda aquí en Corea del Sur De productos de belleza Y esta es de Aloe Vera A mi me gusta cambiar siempre los productos de belleza No uso los mismos constantemente Como que los voy rotando Porque como todo igual que el shampoo Igual que otros productos La piel se va acostumbrando Pero por eso es que debemos cambiar así De vez en cuando darle como que un tune up a la piel Probando productos nuevos e ingredientes nuevos también Este es a base de Aloe Vera Y ayuda mucho a hidratar, suavizar la piel Obviamente lo voy a utilizar a la hora de dormir Con mi cara limpiecita Igual que la otra mascarilla Y cuando me levanto esto queda espectacular En el rostro, la piel Para nada me causa brotes Para nada me da grasa en la piel Y ambos productos Ambas mascarillas de dormir Esta es de té verde Esta es de Aloe Vera La pueden usar cualquier tipo de piel Ya sea grasosa, mixta, normal o seca Pasamos ahora a las tiendas Missha Y tengo dos bolsitos de Missha Tengo por acá dos bolsitos de la tienda de Missha Así que voy a empezar a sacar poco a poco lo que tengo por aquí Estuve comprando este kit que me vino de regalo Esto es un make up remover de ojos y labios Especialmente porque todas sabemos Cuando nos maquillamos así Cuando son maquillajes así medio dramáticos O labiales bien oscuros O en el caso mate Para sacarlos es difícil Y necesitamos usar una sustancia que sea grasosa Para no tallar tanto esta área de los ojos Y no lastimar ni crearnos líneas de expresión Ni arruguitas Así que esto está espectacular Mire como ya va esto Me viene en esta cajita de regalo dos potecitos Con este labial Y se ha convertido en un producto indispensable Para mi a la hora de desmaquillarme Estos maquillajes así De máscara de pestaña Para que no se me riegue por toda la cara Y me gusta muchísimo Otro kit que estuve comprando Fue este que se llama Time Revolution También de Missha Y esto me incluye un suero Un suerito Y una crema hidratante Ambas cosas se utilizan en la noche Y les voy a enseñar ahora cuáles son Son Esta es la crema que va de noche Junto con este suerito El suerito es el primer paso Obviamente verdad Esto va primero Con nuestro rostro ya limpio Va primero este suerito Una vez la piel lo haya absorbido totalmente Entonces pasamos a colocar la crema Y esto nos va a ayudar A reparar nuestra piel de noche Como verdad saben Y si no lo saben Nuestra piel Se regenera Por las noches Por eso es bien importante Ese cuidado nocturno Que le damos a nuestro rostro Cuello Y nuestra piel en general Porque a la hora de dormir Todas esas células Todos esos tejidos Toda nuestra piel Se está regenerando Y por eso es bien importante Darle como que una ayudita extra A la piel A la hora de dormir Con productos como estos Porque nos ayuda A revitalizar nuestra piel Rejuvenecerla Y cuando vayamos a lucir Un maquillaje Que se vea la piel Mira Chuchín Continuando con Missha Estuve adquiriendo este kit De jabones De cara Este está Son tres Pero este es el que tengo Ahora mismo en uso Son gigantes Tienen muchísimos Muchísimos Productos Y me trajeron Tres jabones Por 7000 won Que son equivalentes A algunos 6 dólares Uno es de té verde Otro es de strawberry Y el que estoy utilizando Ahora mismo Es de chocolate Son cleansing foam O sea Cuando los colocamos En la cara Se forma una especie De foamy En el rostro Y es buenísimo Los ingredientes Son naturales Ayudan a hidratar Nuestra piel A enriquecerla Con esos ingredientes Y Ustedes dirán Pero porque tanto jabón Si es para ti sola Pero como yo me maquillo Grabo videos Y uso mucho maquillaje Así Pues Siempre me gusta Tener mis jabones De piel Y o sea Tres jabones Por 6 dólares De este tamaño Y son diferentes Definitivamente Son buenísimos Y contienen leche Y los ingredientes O sea Wow De verdad que Me gusta muchísimo Ya me quiero acabar este Para probar el de strawberry Y el de preverde Porque sé Que los voy a amar también De todos esos productos Me regalaron Esta cushion Es una base de maquillaje Que es lo que le llaman Como cushion Esponjita No lo he utilizado Porque quiero hacer Como una pequeña reseña De productos coreanos En el canal De hecho Hay una De probando Maquillaje Económico Coreano Para que la vayan Y la busquen Y la vean en el canal Pero quiero hacer así Con productos de buena calidad Maquillaje y demás Así que pronto Esperen eso En el canal Y Lo último Que estuve adquiriendo En Missha Fue Estos dos Kit De la línea De 24K Colágeno Intensivo Nutritivo Para la piel Me han escuchado Y me han visto Mencionarles Este Mini talla De aquí De colágeno Que es mi favorita Pues vino con uno De estos kits Todavía no Lo he abierto Porque no me he acabado El tamaño Grande Pero este es el tamaño Grande ¿Ok? Este es el tamaño Grande Y me vino En este kit Que está aquí Precioso Me encanta Como esta gente Trabaja las cosas De skin care Viene en este kit Y este kit Contiene todo esto Que es la crema Con su espatulita Para no contaminar El bote Esta es otra crema De colágeno Pero es un colágeno Marino Vino de De prueba Igual ¿Verdad? Del otro tamaño De este rosa Pero el colágeno Marino Ellos Me estaban explicando En la tienda Que es recomendado Para pieles un poquito Más jóvenes Ya como yo Pasé de los 30 O sea estoy en los 30 Pero ya Ya lo está Pues entonces Ellos me recomendaron Esta de colágeno 24K Que tiene pues Partículas de oro Y toda esa cosa Esto es un suerito Para los ojos Que lo compré También en tamaño Grande Pero este kit Me lo trajo En muestra Y el otro kit Es este Que es la ampolla Para los ojos Que entonces Aquí fue que vino La muestra Del botecito De colágeno Grande Esta ampolla Es para Los ojos Miren que cosa Más chula Ahora mismo Estoy usando Uno de muestra Pero esto solamente Lo voy a utilizar Cuando no De día Si no me voy a maquillar ¿Verdad? Esto me va a ayudar A aclarar El área de la oreja Y a eliminar Esas pequeñas líneas De expresión Y a evitar Las arrugas O a retener Que esas cositas Aparezcan En la piel Miren que cosa Más chula Abrimos por acá Y entonces vamos Bajando el producto Y no las colocamos Acá El que estoy utilizando Ahora mismo Pues el que viene De muestra Esta ampollita Que tengo dos Y pues una vez Acabe con esa Al igual que la otra Mini talla del rostro Pues entonces Empezaré a utilizar Los productos Grandes En resumidas cuentas Les puedo decir Que todos estos productos Los he utilizado Ya sea ¿Verdad? Los mini O los productos En general Grandes Que les enseñé Y algo que tengo que decir Sobre Corea Es que me encantan Los productos De skin care Ellos no podrán ser Muy versátiles A la hora De maquillaje Porque este maquillaje Para ellos Es como Demasiado exagerado Bueno Para mi es exagerado Porque yo no saldría A la calle Con un maquillaje Así Los que me conocen Saben que no lo hago Solamente lo hago así Para el canal Y los live En las redes sociales Pero Volviendo al tema Del producto De Los productos De cuidado De la piel Coreana Es una cosa Espectacular Ellos Lo que hacen Lo hacen Y son una calidad Increíble Son los número Unos a nivel mundial Que saben De esta belleza Así De cuidado De la piel Como Retardar Ese envejecimiento Del rostro Incluyendo la piel En general Y tu ves Las coreanas Aquí Y ellas No se dan Muy muy De maquillarse Pero Con el cuidado De su piel Ellas No quieren Cuenta A esta gente Le huye Al sol Van a la playa Con sombreros Mangas largas Se tapan Se arropan Para ir a la playa Y a las piscinas Y en todo el año En general Les huyen mucho El sol Se cuidan Muchísimo La piel Y eso es algo Que admiro mucho De esta cultura Coreana Pero en fin Me parece Que hizo unas compras Muy muy buenas No me arrepiento En lo absoluto De haber invertido Mi dinero Si que son unos productos Que hay que darle Un poquito De verdad De dinerito Porque son un poquito Cariñosos Pero créanme Que vale la pena A la hora de invertir En maquillajes Y en productos así De cuidado de la piel Me gusta invertir Un dinerito extra Porque sé que le estoy Dando lo mejor A mi piel Y si quiero que el maquillaje Aunque sea económico O sea maquillaje De alta gama Me luzca bien Y no se vea Mi piel Avegentada No se vea Una piel Marchita Seca Arrugada Pues obviamente Tenemos que empezar A cuidar nuestra piel Con productos De buena calidad Y alguna vez Vienes de visita A Corea del Sur Te recomiendo Que pases por esas tiendas De Natural Republic Mischa Y Innisfree Esas tiendas son buenísimas De esos fueron los productos Que les estuve enseñando De las compras Más recientes De productos de belleza Y se los recomiendo A ojitos cerrados Hemos llegado Hemos llegado al final De este video Si te gusto Pulga arriba Recuerda compartir En tus redes sociales Cualquier comentario O sugerencia Lo puedes dejar En la parte de abajo Suscríbete Si no lo has hecho Me despido Ustedes como siempre Hasta otro videito Besitos Muax Bye